Bienvenidos a La Quinta Pata. Tras hacer un llamado a la unión de todas las autoridades del Estado para combatir el crimen, el presidente Guillermo Lazo destacó que la seguridad ciudadana será su prioridad número uno. En ese contexto, anunció el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria y subrayó que él mismo asumirá la Coordinación Nacional de las Fuerzas del Orden. De ahí que el día de ayer haya ordenado un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que asuman el control del sistema penitenciario de Guayaquil de manera indefinida. Dio también más detalles sobre el proyecto de ley de defensa ciudadana. Aseguró que la Fuerza Pública contará con las herramientas necesarias para la defensa ciudadana y el control del sistema carcelario, puesto que se aprobarán normas para el uso progresivo de la fuerza. Lazo anunció finalmente que se ampliará y aplicará la teoría de autoría del dominio de organización para que los jefes de las bandas paguen también por los delitos que ordenan cometer a sus cómplices. Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido. La Quinta Pata, nosotros la buscamos.